Bueno, lo que vamos a hacer en este pequeño proyecto es que vamos a transformar esta pared, de esta salpicadera de la cocina, en una pared un poquito más práctica. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estas, digamos, estas lositas de corcho. Se compran en la tienda de Mejoras para el Hogar. Entonces vienen de 12 pulgadas por 12 pulgadas, 4 en cada paquete. Y lo que se puede hacer es que con pegante de construcción lo vamos a pegar allí. Entonces vamos a remover esto cuidadosamente, mucho cuidado que no vaya a tener electricidad. Este lo voy a eliminar del todo porque ya no sirve, ya el sistema funciona diferente, pero este control todo funciona. Aunque no lo crean, realmente todo funciona. Entonces vamos a hacer eso, vamos a comenzar a limpiar las áreas, vamos a hacer algunas líneas para mantener nuestra línea y listo. Bueno, entonces ya tenemos, lo que hice fue que removí el que, el conector para el teléfono. Ya, entonces le puse un platico que es bien plano, así, para poder pegar las cosas de ahí. Entonces removí esto, lo saqué un poco, después lo voy a cambiar por este que está poderoso. O sea, este tiene USBs para conectar, o sea, el doble de este y dos USBs, muy buena. Esta es la compañía que les muestro aquí. Este se llama Pass & Simmer, muy buena, muy poderosa. Entonces, pues, ahí está en este caso. Utilizando algo para proteger los pisos o la superficie donde estén trabajando, en este caso es como una lámina bien buena, pues para trabajar vamos a cortar con una cuchilla bien fina. Vamos a cortar las áreas donde estamos viendo la marca. Entonces utilizamos una escuadra en este caso. Entonces cortamos las áreasitas, cosa que nos dé, o sea, los ángulos bien derechos. Ya. Sí, bueno, tenemos el material. En este caso este pegante es un pegante para construcción, interior y exterior, para paneles y para espuma. Entonces es muy bueno, se dediere muy rápido, muy bueno para trabajar. Entonces lo vamos a aplicar de una manera uniforme, ya, y después lo vamos a soportar bien allí. Obviamente, quédense lejos de las uniones para que no se vaya a salir demasiado, ya, a rebozar. No le aplican demasiado porque pues el material es muy flexible. Bueno, entonces ya terminé de instalarlo. Por acá estaba saliendo un poquitico el pegante, entonces lo limpie con una esponjita. Este pegante se disuelve con agua. Entonces, pero ya está ahí, ya instalamos el enchufe también, el tomacorriente. Tienen los dos puertos de USB. Y pues hay que dejarlo secar y ya. Entonces pues, muchas gracias por haber visto el video. Suscríbanse, si no son suscriptores, espero que esto les dé una idea de cómo es que pueden utilizar estas áreas un poquito más eficientes. Entonces que estén muy bien, nos vemos en el próximo.